Mérida, Yucatán, 8 de julio de 2024, las autoridades de Yucatán se enfrentan a un panorama preocupante. La falta de recursos financieros para la prevención y atención de desastres naturales, especialmente ciclones, pone en riesgo a la población y la infraestructura del Estado. De acuerdo a un análisis del presupuesto federal, la Secretaría de Protección Civil, S.P.C., de Yucatán recibirá solo 190 millones de pesos en 2024, cifra que representa un aumento de apenas 36 millones de pesos en comparación con 2023. Sin embargo, esta cantidad es 49 millones de pesos menor a lo que se destinó en 2018. Esta reducción presupuestaria resulta alarmante, ya que Yucatán se encuentra en una zona de alto riesgo para ciclones. De hecho, en 2023, el Estado fue azotado por la tormenta tropical Daniele, la cual provocó cuantiosos daños materiales e inundaciones. Expertos en meteorología y gestión de riesgos han expresado su preocupación por la situación actual. Advierten que la falta de recursos podría dificultar las labores de preparación, alerta temprana, evacuación y atención a la población en caso de un ciclón de gran magnitud. Cabe destacar que, además de la escasez de fondos, la S.P.C. también enfrenta carencias en materia de personal e infraestructura. Esta situación limita aún más su capacidad para responder de manera efectiva ante desastres naturales. Ante este panorama, diversas voces exigen al gobierno federal y estatal un aumento urgente del presupuesto destinado a la protección civil. La seguridad de la población yucateca no debe ponerse en riesgo por la falta de recursos para afrontar amenazas tan serias como los ciclones. Es importante recordar que la prevención es la mejor herramienta para mitigar los efectos de los desastres naturales. Invertir en protección civil es una inversión en la seguridad y el bienestar de la población.